si hoy era algo lamentable como es que yo estaba acá arriba junto al cerro como digamos entonces era de ver todito el cerro que comenzó a caer mucha piedra entonces algo sonido un sonido bárbaro que era entonces nos queríamos correr y no no podíamos porque porque el terreno se hizo así era una hamaca nos queríamos correr a ver a mis guaguas y no no podíamos era un susto tan bárbaro se desprendieron piedras rocas las rocas del cerro se irán de rumbos por un lado y por otro que comenzaron a bajar y era estaba desesperado tenemos a la virgencita encima pero ella no se desprendió bastante material si bastante material pecho lo que es cuando todos los lados del cerro toda la cordillera comenzó a caer con todo hubo afección a lo mejor personas o animales de ahí no creo porque estaba todo desesperado todo quedó en la misma montaña si antes se ha presentado situación similar ahí no oiga yo que me acuerde cuando pongas y yo ya tengo mis 50 años pero no 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 tengo una experiencia que haya pasado así temblado la otra vez cuando hubo el terremoto en manaví pero no era así tampoco aquí no sentimos hoy día sentimos más